¡Hola amigos académicos! Vamos con la tercera entrega de Recomendaciones de Nacho Muppet a los Académicos de cara a los próximos Premios Goya Hoy vamos a hablar de otra de las categorías que más nerviosito me ponen La de Mejor Película Iberoamericana Un premio en el que suele ganar siempre la película del país que peor lo está pasando y no la mejor película El año pasado había al menos dos películas excelentes La Jaula de Oro y Gloria y recordemos que ganó Azul y Notan Rosa Hace dos años estaba ese peliculón que fue Después de Lucía y ganó Juan de los Muertos Vamos a ver señores, un poquito de seriedad Así que para orientar un poco a mis amigos académicos les recomiendo en película Iberoamericana que vean Primero, La dictadura perfecta de Luis Estrada Una película mexicana cuyo mayor mérito es el tono que tiene Un tono de comedia al borde de la parodia y al borde del humor negro que sirve para ilustrar cómo en México es un país gobernado por la televisión y más concretamente por Televisa Una película que se disfruta más si uno está más o menos al tanto de la política y la vida social mexicana Excelentes interpretaciones y sobre todo un tono muy, muy, muy difícil de conseguir en comedia Veanla, La dictadura perfecta de Luis Estrada La segunda película que recomiendo a los señores académicos es La distancia más larga de Claudia Pinto Emperador Representando a la Venezuela chavista Una película, gracias comandante Este año la película que habéis mandado es buena, está estupendamente Gracias Hugo Es una película que a mí me gusta más la parte urbana de Caracas que la parte de la Gran Sabana aunque tiene una excelente labor del director de fotografía que saca estos pasajes naturales en todo su esplendor Es muy gracioso que en algún momento la película parece una versión de imagen real de App, Sisi App, la película de dibujos animados del viejito Pero bueno, tiene una gran carga dramática en toda la parte de Carmen Elías que la mujer está estupenda en su autoconsciente dramatismo Una película estupenda, la distancia más larga Y la tercera película que les recomiendo a los señores académicos que vean es Kaplan de Álvaro Bregner Un tipo que hace unos años dice una película que me encanta Mal día para pescar Álvaro Bregner filma en Kaplan Una película que solo puede ser uruguaya Un jubilado al que le prohíben conducir Le ponen a un chofer gordo que es ex policía y juntos intentan desenmascarar a otro jubilado que está en la playa con ellos y que piensan que es un nazi Una película excelente que me recuerda un poco a una versión cómica más o menos divertida de aquella de hace dos años La de... ¿Cómo se llamaba? El médico alemán Gracias Fuchi Es mi mujer que ahora tiene un canal que no se pueden perder que se llama el canal ¡Ponte chula con la fuchi! El canal perfecto para ser guapo y parecerlo El chularte con poco dinero Eso ya, ya está Es que el canal está muy guay Sí, ya, ya, ya Oye, estamos, vayan a ver mi canal ¡Ya, ya! Voy yo Así que... Bueno, pues eso Que son tres películas que los señores académicos tienen que ver No me sean perezosos Venga, ya les sigo informando ¡Viva los Goyas! ¡Viva el Cien Español! ¡Chaito!